La Sijín de Buga logró la captura de un hombre mediante diligencia de registro y allanamiento en los bloques de uninorte de esa ciudad, quien presuntamente expendía estupefacientes. Mediante diligencia de registro y allanamiento, la policía logró la captura de un hombre conocido como Trompín, de 35 años de edad, a quienes fueron incautados 600 gramos de marihuana tipo El comando del primer distrito de policía Buga quiere dar a conocer a la opinión pública que en el marco del plan Choque Construyendo Seguridad, la Policía Nacional ha adelantado varias actividades operativas bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación, las cuales se materializaron con la realización de varios allanamientos en diferentes días de la semana pasada, las cuales nos arreglaron los siguientes resultados. En la primera actividad de allanamiento y registro en el barrio San Vicente, se logró la captura de un sujeto conocido como Carlos Vives y de una señora conocida como La Negra. A estas dos personas se les logró la incautación de 600 gramos de marihuana, quienes fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, quedando con medida de aseguramiento intramural. La segunda actividad que se realizó de registro de allanamiento en el sector de Uninorte, permitió dar la captura de un sujeto conocido como alias Trumpín, a quien también se le incautaron 600 gramos de marihuana, fue judicializado y le dictaron medidas de aseguramiento intramural. La tercera y última actividad que se materializó, que también fue en este sector de Uninorte, dio como resultado la captura de tres individuos, conocidos como alias Piña, Jammer y Brian, a quienes se les incautó un arma de fuego 9 milímetros con munición para la misma, se les incautaron 30 gramos de clorhidrato de cocaína, 500 gramos de marihuana y alrededor de 800 cigarrillos de esta sustancia estupefaciente. Los ciudadanos fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente y se les dictó medidas de aseguramiento intramural. Todas estas actividades que viene adelantando la institución son encaminadas a reducir el tráfico de sustancias estupefacientes y el consumo de las mismas en estos sectores de la ciudad. Esta persona junto con la sustancia incautada fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de fabricación, tráfico o porte de supefacientes, siendo la impuesta en su contra una medida de aseguramiento intramural.